Expresiones algebraicas, grado. Cuando hablamos del grado, entonces vamos a hablar de el grado de un término. El grado de un término. Y vamos a hablar también del grado de un polinomio. Polinomio. Bien, vamos a distinguir tanto en el grado de un término como en el grado de un polinomio dos grados. Un grado relativo. Relativo. Y un grado absoluto. Un grado absoluto. Bien. Cuando hablo de un grado relativo en un término, en un monomio, entonces voy a escribir 5x a la 2y a la 3z. Cuando digo grado relativo, tengo que expresar el grado con respecto a una de las variables. Entonces, por ejemplo, grado con respecto a la variable x. El grado es el exponente de esa variable. En este caso, el grado de la variable x es 2. Grado con respecto a la variable y. Es el exponente de y que es igual a 3. Grado con respecto a z. El exponente de z que es 1. Digo ahora grado absoluto. Entonces, el grado absoluto es la suma de los grados o mejor, de los exponentes de cada una de las variables que forman el término. Entonces, el grado absoluto de ese término es 2 más 3 más 1. Entonces, el grado absoluto de ese término es 2 y 3, 5 y 1, 6. Ese es el grado absoluto del término. Bien, ahora, en el caso de los polinomios, entonces también tenemos, tenemos un grado relativo. Un grado relativo. Y un grado absoluto. Y un grado absoluto. Bien, el grado relativo en un polinomio, vamos a escribir, 2x a la 3 más 3x a la 2y más 5xy más 8. Hay que recordar que este elemento, este número que se encuentra aquí, es el término independiente o el término constante del polinomio. Bien, entonces, el grado relativo es el exponente de la variable que me estén pidiendo. Por ejemplo, el mayor. Grado relativo con respecto a x. Entonces, es el exponente mayor. Exponente mayor. Entonces, en este caso, el grado con respecto a x es de grado 3. Grado con respecto a y. Entonces, el grado relativo a y, pues es 1 porque el mayor exponente de y es 1. Ahora, para definir el grado absoluto, tengo que definir el grado absoluto de cada término. Entonces, el grado de este, de este término, el grado de este término es 3. El grado de este término es 2 más 1, 3. Entonces, el grado absoluto es el mayor, el mayor grado, el mayor exponente, perdón. El mayor exponente, el mayor grado absoluto, absoluto de los términos del polinomio, de los términos del polinomio. Entonces, ¿cuál es el mayor grado? 3. Entonces, el grado absoluto, el grado absoluto de esa expresión, de ese polinomio, es 3. Porque es el mayor de todos los grados absolutos de cada uno de los elementos que conforman la expresión algebraica. Entonces, en resumen, tenemos que las expresiones algebraicas tienen un grado, el término tiene un grado relativo y otro absoluto, y el polinomio también tiene un grado relativo y un grado absoluto, que se asocia al exponente de las variables. Gracias y hasta la próxima.